que me gusta que en la escuela católica se quieren todo como hermanitos como familia y me siento feliz por eso yo digo que está bien que ellos se quedan todos ellos se quieren como si fueran familia todos los niños eso me gusta mucho mis hijos saben le enseñan de dios todos gracias vamos a comer también dan gracias y todo eso me gusta que se fan de dios me gusta mucho